Y ustedes ya han celebrado el San Valentí, yo les digo que encara están a temps de reservar en Mar de Avellanas. Pero, si no fuera el cas, ¿saben que hará Mar de Avellanas el suporta casa? Pues sí, el restaurante en su casa para celebrar comida o cena especial y no tener que preocuparse de nada. Con entrega gratuita en la ciudad de Valencia, calidad garantizada gracias a su tecnología de última generación y a una cuidada cadena de transporte, disfrutará donde usted elija de los sabores de Mar de Avellanas con la misma calidad. Si por el contrario quiere pasar una velada en su restaurante y ser atendidos por uno de los mejores profesionales y degustar su alta cocina, siempre a un buen precio, Claudia Peris y su equipo nos espera en Calle Avellanas número 9. Como siempre, Mar de Avellanas innovando desde la esencia. ¡Suscríbete al canal!